¿Damián? ¿Damián? ¡Damián! ¡Para, hombre, para! ¿Quién parar y no ser burro? ¿Burro yo? Si soy el único hombre de carrera que hay en el soto. Mira. Aquí tengo el máster. Reciente. Dicen que es bueno, ¿eh? ¿Qué tienes que decirme? Yo, na, es por si tú tienes que decirme algo a mí. Pues ya te da esta mañana los buenos días. ¿Y qué me dices de esta salle que estreno hoy? Pues que yo he estudiado, no te se manche. Nada más que eso, Damián. Y que hasta un día, que como no se ponga nulo... ¡Ay, qué arrastrado de hombre! Sí que me hice requiebros pa' animarme pa' la boda. Pero si que estoy que animarse soy yo. ¡Bruto! Bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues cosas majas, como estas. Música Música Te soy la más linda, pejo para las copas. Que por mi cariño te vas a morir. En tu cantos de mi casa todo te ahoguras y me esas figuras o para más Es que yo no sé mentir. Jamás tan bravo que haya venido a su beso como yo. A la mujer por su ejemplo. Morrí. Y diga. ¿Por qué me enamoramos de mal? ¿Por qué mi amor? Me estaba poniendo fuera de mi cuerpo y me sentí. Marcharé. Me ocuparé. Es la sangre hijo que vuelva a dejarme. Piensa que no pío. Va a llorar por su querida. ¡Ay! ¡Que yo me equivoque! ¡Pobre miento! ¡Que bruta! ¡Que bruta! Tú eres la que te ves, un viento muy tan guapo. Requébrame siempre, que me enloquece. Y no te amo y necesiteslo en tu lado, porque soy tu novio. No nos vamos a entender. ¡Que bruta! ¡Que bruta! Que bruta a la espada. ¡Que bruta! ¡Que bruta! ¡Que bruta! ¡Que bruta! Yo quiero dormir. Me estás poniendo fuera de mi cuerpo y me alome de sentir. ¡No me lo mancharé! Me ocuparé. Esto es sagredito que puede manejarme, piensa que nací o va a llorar por su qué. ¡Oh! ¡Qué yo me digo, qué pobre de mí, qué desafío, qué bruto es! ¡Oh! 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 ¡Ay Dios mío, que no se envenene! ¡Oh! 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 ¡Oh!